Música Estaba sentado, matando los mosquitos Noche de verano, con mucho calor Cierre se arriesgando, ovino, espumante En ese orden, ay que tentador De que sea borracho, trabajo demasiado Con vicio en la vida, quien le hace mal Con todos los problemas que vivimos a diario En vez de no habería yo me pierdo no dejar Ponele onda, ponele onda La vida es una y hay que aprovechar Y aunque yo no gane un bajo, tiro para adelante Y no voy a aflojar Música El auto no me anda, ya no tengo garrafa Las chicas de mi barrio rajan sin beber ¿Será que mi barata se siente a la distancia? No saber apreciar mi aroma al café A veces no voy cuando, a veces soy derecho Lo cierto es que me han dicho una gran verdad Veo el empatear la hoja de mi vida en soledad Y no tener amigos para pentejar Ponele onda, ponele onda La vida es una y hay que aprovechar Y aunque yo no gane un bajo, tiro para adelante Y no voy a aflojar Ponele onda, ponele onda La vida es una y hay que aprovechar Y aunque yo no gane un bajo, tiro para adelante Y no voy a aflojar Venga Y aunque yo no gane un bajo, tiro para adelante No voy a aflojar No voy a aflojar No voy a aflojar Bueno, ¿cuándo son las próximas fechas de Parraleños? Ah, no hay La página La página La página No, que estuvimos, anduvimos tocando muy seguido Yo te digo, estás dando la espalda Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón Perdón, perdón, perdón El Japón es al revés La página, tenemos una página donde pueden visitarnos Ahí tenemos todas las fechas Tenemos remeras, pines, CD, viejo, todo el merchandising ¿Se pueden bajar temas? Se pueden bajar temas, sí ¿Y qué pasa? ¿No se venden más discos entonces? Se pueden bajar temas, pero no se puede Ah No entiendes, no entiendes Acá tenés que decirlo No entiendes Este es tres pesos, vente No, no, no ¿Qué sé yo? No sé, estamos en un mundo loco, ¿no? Globalizado, ya está Muy rápido Está bien Nico Nico, quiero que me muestres ahí Cuando hacés una sasaraza con la guitarra Mostralo Ah, como hoja justo de la sasaraza Una sasaraza ahí No, pero lo que está bueno son las campanas del infierno Las campanas del infierno Esta no sabe nadie, ¿eh? Las campanas del infierno Vamos a hacerlo Hacelo, hacelo un tema Vamos de acá Ya no me sale la campana, pero el ritmo Qué bueno Bueno, pasá ese tapping lento ¿Puede ser? Sí Rápido ¿No lo podés hacer más rápido? Dale, si la volvés Dale, no Qué vergüenza, qué vergüenza Andá a planchar Bueno, tengo unos regalitos para ustedes acá A toda la banda Mirá que Sushi no, por favor ¿Por qué son tantos? Faltó uno encima, ¿eh? Voy empezando y fue al menos mal que faltó Cuerdas para mí Cuerdas para allá Cuerdas nacionales Martín Blue Las mejores cuerdas para viola ¿Qué cuerdas usás vos? Muy bien Cero nueve Nico Perfecto Cuerdas debajo Ahí tenés Qué bueno Las púas, bueno Púas de Jansesion Yo quiero El llavero, no sé Bueno Púas de Jansesion Y ahora viene lo mejor Que son las remeras de Ruta 66 Que es donde se viste la producción de programas Que están acá Mirá, esta parece de Parralenio Esa Ahí está Muchas gracias Bueno, hay una para cada uno Para todos ustedes Gentileza de Ruta 66 Muchas gracias Este Bueno, un honor tenerlos en el programa No, por favor La verdad que Muy bueno Muy divertido Es nuestro Venimos con un poquito de nervios Pero ¿Cómo? ¿Por qué nervios? No, pero no sé ¿Qué sé yo? Ahora en estos momentos Lo están mirando cerca de 200 mil personas ¿Eso les da nervio? No Bueno, pero no que le quité después Bueno Muchas gracias Entonces, repetime la dirección de la página De www.parralenos.com.ar Parralenos Parralenos Porque la ñ No sé por qué la ñ Está complicada Si no, directamente en Facebook Parraleños Ahí se pueden meter Bueno, y la última que no me contestaste antes ¿Vos? ¿Ves ponja? Ay, que El próximo recital Bueno, dale, dale Bueno, amigos Gracias por habernos acompañado Nos vamos a despedir Con el hit de Los Parraleños Que se llama ¡Mega 10! 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 ¡Qué lindo kimono, Diego! Sabrá tu novio que escuchamos ¡Mega 10! Que te pone la estrecha por la noche Sabrá tu novio que escuchamos ¡Mega 10! ¿Qué vivirás cuando escuchas alguna razón? ¡Mega 10! ¡Mega 10! ¡Mega 10! ¡Mega 10! ¡Mega 10! ¡Mega 10! Siento que yo la amanez, pero nunca sabrá lo de Megadeth 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 ¡Suscríbete al canal!